Dueña de una riqueza cultural e histórica, esta tierra año con año se convierte en el cauce de un río multicolor. Magia, tradición y alegría toman las calles de sus emblemáticos pueblos, al ritmo de los acordes de aire y percusión, mientras que chicos y grandes brincan al ritmo de su comparsa. Música, baile y tradición unen a miles de almas. Ven y vive la temporada de carnavales Morelos 2020. Música, baile y tradición unen a miles de almas. En Morelos, punto por punto. Excelente domingo hayan tenido ustedes, les deseamos en punto por punto. Bienvenidos, saludo a mi amigo Andrés Lagunas y vámonos con temas importantes de este día. Javier, gracias, un saludo a toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos, pues la mala noticia es que se fue el morelense distinguido, el maestro pintor Jorge Cázares. El maestro paisajista Jorge Cázares, oriundo de Cuernavaca, a los 82 años, fallece este sábado. Inmediatamente reacciones de la comunidad artística y cultural del estado de Morelos. Y este domingo, pues de manera inmediata, como debería ser la Secretaría de Cultura del estado, le rinde un homenaje de cuerpo presente en el Jardín Borda de Cuernavaca, Andrés. Pues si te parece, vamos a escuchar cómo se refirieron al maestro Cázares, quienes hicieron uso de la palabra en este homenaje. Punto por punto. Pese a todo y a pesar de todo, siempre fue un amigo para cualquiera que quisiera tener la mano. Desde el principio y todo el tiempo, un artista completo, sí, y verdaderamente un hombre de un genio claro para la mayoría de nosotros, aunque él no quería oír hablar nunca de esa supuesta genialidad que según él no existía. Punto por punto. Un gran pintor, un gran paisajista, Andrés, sobre todo pues la etapa me parece a mí importante, cumbre, es cuando su obra queda plasmada en la caja de cerillos de una empresa que le encargó, su dueño, 200 pinturas al maestro Cázares de paisajes, de todo lo bello que hay en el país, en nuestra República Mexicana, valles, peñascos, todo lo que pudo recoger lo plasmó en las cajas de cerillos de la central, vamos a decirle el nombre de la empresa. Hace más años creo que tuvo muchas obras importantes, pero ahí plasmó gran parte de su obra. Un pintor que trasciende y que ahora empieza pues a hacer historia como uno de los grandes de Morelos y de México. Vamos a cambiar de tema, Javier, si te parece, con el informe de la Presidenta Municipal de Temisco, Jazmín Solano, que ayer por la tarde rindió cuentas. Así es, allí en la ex hacienda de Temisco, estuvo presente con una gran cantidad de personas, de asistentes de todas las comunidades de Temisco, que se dieron para escuchar, se dieron cita para escuchar el informe y entre lo que destacaba la Presidenta Municipal, desde luego es de las dificultades que ha encontrado su administración. Todos los presidentes municipales se quejan de lo mismo, de las deudas heredadas por anteriores administraciones. Y bueno, hay que reconocer sí el esfuerzo de algunos alcaldes, Andrés, que ante las limitaciones han tenido imaginación, han tenido creatividad, se han amarrado el cinturón, se han apretado el cinturón y han logrado hacer algo, trascender. Si te parece, pues vamos a escuchar parte de la entrevista que tuvimos con la Presidenta Jazmín Solano al final de su informe. Punto por punto. Pues dije que muy contenta, porque la verdad es que fue mucho trabajo, fue mucho esfuerzo, mucho trabajo en equipo y vemos los resultados el día de hoy, ¿no? La verdad hay que, tenemos que informarle a la gente, tenemos que dar, cómo darle cuentas a la gente por la confianza que nos tuvo. Hablaba usted de las dificultades que ha venido enfrentando el Gobierno Municipal, sobre todo por las deudas que recibió de anteriores administrativas, anteriores, ¿se han venido soltando muchos problemas? Sí, fíjate que tenemos ahí problemas muy fuertes, tuvimos que, si hubiéramos empezado de ceros, estaríamos en condiciones muy distintas, pero creo que tampoco podemos quejarnos y pues le pedimos la confianza a la gente. Sabíamos también, tenemos antecedentes de algunos adeudos, cuando llegamos desafortunadamente, nos dimos cuenta de otros, pero hemos ido sorteando y mira, gracias a Dios, entregamos el día de hoy al pueblo de Temisco, pues obras y sobre todo equipamiento para prestar los servicios de calidad. Punto por punto. También en Emiliano Zapata, el presidente municipal, Fernando Aguilar Palma, rindió su primer informe de actividades, es el primer alcalde reelecto en ese municipio y así hizo un balance de lo realizado. Punto por punto. Tenemos que renovar nuestra creatividad en el Gobierno para apoyar a los comerciantes, pero no solo con ferias, sino con modernización de equipos. Debemos buscar que los apoyos que brinde a la población no sean para que coman pescado hoy, sino para que salgan a pescar muchas veces. Debemos construir un círculo virtuoso, mediante el cual los recursos recuperados de cartera vencida nos sirvan para invertir en obra pública, con apoyo de la población beneficiada. Cuando pavimentamos calles, las familias hacen crecer sus viviendas y eso se debe reflejar el mejoramiento de la economía de las familias que ponen tiendas y que abren negocios. Los recursos deben también servir para invertir en proyectos económicos de largo alcance. Todos estamos enlazados en este replantamiento del cambio. Todos estamos enlazados en este nuevo compromiso. Punto por punto. Vamos a hacer una pausa, pero lo invito nuevamente para que vaya a decoraciones y acabados Tizoc a ver lo que usted necesita allí en la casa, en el hogar, en la oficina. Alfombras, desde luego cortinas, persianas, pasto sintético, piso laminado, lo que usted necesite, incluso impermeabilizantes. Vaya y diga que escuchó este mensaje en punto por punto y le van a dar un 10% de descuento adicional. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Aprovecha los descuentos por pago anticipado del año 2020 que el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene para ti en el impuesto predial y servicios públicos municipales. 15% de descuento en octubre. 12% de descuento en noviembre y diciembre. 50% de descuento de octubre a diciembre para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Con tu pago construimos la ciudad que todos queremos. Juntos, haremos Cuernavaca. En respuesta a un añejo reclamo de los morelenses, las y los diputados de la 54 legislatura, aprobaron reformas para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento emitidas a partir del año 2003 y que se encuentren en buen estado, tengan vigencia indefinida y validez en todo el territorio estatal. Esta medida adoptada por los legisladores de Morelos evita la obligación de renovar las actas ante diversos trámites, lo que se traduce en un beneficio claro para la economía de la población. Congreso del Estado de Morelos Más que un restaurante, Casa Gabilondo es un espacio que rinde honor a Cuernavaca. Disfruta los más exquisitos desayunos y comidas con el sazón de la auténtica cocina mexicana. Casa Gabilondo combina los elementos perfectos para generar en quienes nos visitan un sentimiento, alegría. Todos los jueves disfruta de la riquísima paella. Te esperamos de martes a domingo. Casa Gabilondo, el lugar ideal para ti. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar. Con magia, lasquintas.com.mx Le doy la bienvenida a Punto por Punto a Matías Nazario Morales, exdiputado local, exdiputado federal. Hoy, arrancando el 2020, muchas gracias por estar con nosotros. Andrés, como siempre, para mí es un honor estar contigo, estar en tu programa, y por supuesto, este 2020 tendrá que ser muy bueno para todos los morelenses. Oye, hablando de las expectativas para este año, en materia económica, no son muy halagüeñas, y en materia de seguridad, pues creo que tampoco. Lamentablemente tienes razón. Creo que hoy el tema de seguridad es el tema prioritario en el Estado de Morelos. El tema del desarrollo económico está en segundo lugar, y por supuesto que son cosas muy importantes para que a Morelos les vaya bien y a la sociedad también. Yo creo que he insistido muchas veces en el tema de que tiene que haber una participación social al lado de los gobiernos municipales, estatales y federal, con la finalidad de que se coadyuve en una forma de organización, porque quienes sufren las consecuencias en primera y en última instancia es la sociedad, es la gente, y es por la que tenemos que luchar y es por la que tenemos que hacer nuestro trabajo permanente de que le vaya bien. Entonces, tenemos que considerar el trabajo de todo lo que se hace año con año. Hoy es un gran reto, pero una gran posibilidad de que las cosas sean diferentes. Este 2020, yo quiero que a Morelos le vaya bien, a los morelenses les vaya bien, y por supuesto, hay que trabajar por Morelos y juntos nos irá bien. Empezaron a manejar ya a un Matías Nazario Morales ya abiertamente como aspirante a la presidencia municipal de Cuernavaca. Quise, entre otros motivos, para invitarte a conversar hoy en Punto por Punto, pues conocer de viva voz sobre esa situación, esa aspiración a ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. Mira, en lo particular, yo me siento honrado por esa circunstancia, pero quiero decirte que mi compromiso siempre ha sido con la sociedad de Morelos, de Cuernavaca en lo particular, y si los cuernavacenses me dan la oportunidad de participar, lo haré con mucho gusto, pero siempre para servir y buscar las mejores condiciones, que vivamos en paz, en tranquilidad, y con un desarrollo eficaz en beneficio de todos los cuernavacenses. ¿Por qué te gustaría ser candidato a la presidencia municipal? Porque he sido un político de toda la vida, porque soy una gente comprometida con la sociedad y soy una gente que quiero que las cosas cambien en lo que no está funcionando, y creo que hoy muchas cosas no están funcionando y hay que cambiarlas para bien. Ese es mi compromiso y siempre, siempre seguiré luchando por todo Morelos y por Cuernavaca en lo particular. Yo creo que este 2020 muchas personas van a empezar a expresar sus aspiraciones, pero yo, una de las preguntas que me parece que son fundamentales es cómo ves a la ciudad con tu estilo personal, qué le aportarías, qué le cambiarías. Mira, yo creo que es muy pronto para citar cosas en lo particular, pero yo creo que unas cosas que tenemos que ver es el tema de la corrupción, el tema de la participación social, darle oportunidad a la mayoría de los cuernavacenses, creo que tenemos derecho a que haya una oportunidad abierta de servicio y de cambiar esa mentalidad que no todo es malo, lo bueno hay que rescatarlo, lo malo hay que tirarlo a la basura y hay que aportar cosas que sean benéficas para todos los cuernavacenses. Fíjate que ciertamente es muy temprano, pero a esta ciudad le urge desde hace 20 años por lo menos que haya una sacudida en la clase política, en la forma de hacer las cosas, creo que Cuernavaca cada trienio en lugar de mejorar se está empeorando la ciudad en sus servicios públicos, en su seguridad, en muchas cosas. Fíjate que acabas de citar algo bien importante y eso es lo que tenemos que ver de una manera propositiva. Los servicios del municipio se están haciendo viejos, ¿cuáles son los servicios fundamentales? El agua, la luz, el drenaje, se están haciendo viejos y hay que meterle mano de fondo para hacer las cosas diferentes y ponernos a la vanguardia en términos de participación social y para eso se requiere voluntad, muchas ganas de trabajar, el compromiso por Cuernavaca y el compromiso por Morelos y para eso se requieren también muchas relaciones, muchos amigos que le quieran invertir a Cuernavaca y eso hay que hacerlo con enjundia y con un servicio para todos los polines. Oye, yo para concluir la charla te preguntaría ¿Matías Nazario, candidato ciudadano o candidato de partido? ¿Cómo preferirás participar tú? Matías Nazario participará donde la sociedad quiera y ahí voy a estar. Punto por punto En esta ocasión les saludamos desde la cafetería del hospital Henry Dunán aquí en Cuernavaca en la zona de Cruz Roja le agradezco mucho esta invitación a desayunar el equipo de Punto por Punto nos venimos a desayunar aquí a la cafetería a invitación del nutriólogo Víctor Alan Arellano que es nuestro anfitrión esta mañana Víctor, muchas gracias. ¿Qué tal Andrés? Muchos días Muchas gracias por recibirnos aquí en la cafetería de Henry Dunán donde bueno no sabíamos que podíamos el público en general venir a desayunar a comer o a cenar pensábamos que solamente podían estar aquí los familiares de las personas que vienen al hospital pero no es así Así es no, no, no para nada está abierto totalmente al público no solamente brindamos la atención a los pacientes sino a familiares incluso externo tenemos un punto muy céntrico al lado de universidades como la Guaem de Cruz Roja estamos cerca de la Colonia Bellavista y tenemos ya nos han visitado anteriormente pacientes que igual que tú no sabían que se podían seguir viniendo sin ninguna complicación a consumir sus alimentos sin ninguna restricción y han disfrutado y créeme que tengo ya clientes que vienen nada más a eso sin necesidad de estar hospitalizados Sí, me ha tocado acompañar a algún familiar que por algún motivo que ha llegado aquí al hospital Henry Dunán y el menú muy nutritivo muy sabroso muy saludable y bueno pues nos vamos y no regresamos porque no sabemos que podemos venir a desayunar a comer aquí a la cafetería de Henry Dunán platícanos un poco Víctor por ejemplo ahorita Javier Pineda y todo el equipo de Punto por Punto vamos a pedir pues para empezar como siempre un café pero qué más podemos pedir aquí pues mira tenemos diferentes platillos pueden ser desde los rápidos hasta los ya mejor preparados rápidos estamos hablando de comida típica como enchiladas enmoladas enfrijoladas sándwiches el club sándwich es uno de los que más nos piden por ejemplo tenemos otros menús ya establecidos como menú vegano menú bajo en calorías para los que nos queremos cuidar ya después de estas fiestas de sembrina y finalmente manejamos también platillos fuertes ya como menú del día ya de hoy por ejemplo tengo sopa de verduras con chuletas a la mexicana agua de sandía y también brindamos lo que son paquetes promocionales promociones de mes es una vasta variedad de alimentos que ofrecen voy a destacar dos cosas en primer lugar que aquí el nutriólogo es el responsable de la cafetería de que comamos rico y saludable por eso incorporaste la sopa de verduras así es y siempre estamos tratando de cuidar que todo esté equilibrado ya estamos consumiendo una chuleta de la mexicana acompañado de una buena sopa y no hay problema con que comamos un poquito de tortilla porque ya está balanceado y todo eso lo cuidamos aquí en el hospital mira te acaban de traer ahorita un pequeño sándwich como te decía viene bien servido es saludable viene con ensalada le voy a pedir a David Hernández nuestro compañero de producción que acerquemos la toma esto es lo que vamos a disfrutar en unos momentos más todos los integrantes y el equipo de punto por punto usted también puede venir a hacerlo en el momento que quiera ¿a qué hora abre la cafetería? tenemos un horario de 8 a 8 inmediatamente se puede atender en cualquier momento hay algunos platillos que se dan ya en la tarde pero seguramente como este tipo de platillo lo tenemos disponible todo el tiempo y bueno otra cosa que voy a reiterar es el precio porque muchas veces en la casa el padre de familia la madre de familia estamos pensando a dónde llevar a nuestros hijos a desayunar hoy no quisimos cocinar y bueno pero queremos algo rico y saludable y muchas veces nos detenemos porque 2, 3, 4 personas ya nos andamos gastando prácticamente pues 500 800 pesos en cualquier restaurante ¿cuánto me puedo gastar aquí en la cafetería de Henry Durán Víctor? pues en promedio no excede de 60 pesos por persona el club sandwich por ejemplo ahorita lo tengo en promoción por 50 pesos incluye la ensalada y incluye el agua del día o el jugo verde así es por 50 pesos normalmente la verdad es que muchas veces buscamos las dos cosas y aquí en la cafetería de Henry Durán lo logramos sabor y el precio que no lastima nuestro bolsillo nutriólogo muchas gracias por recibirnos aquí los esperamos tengo un número telefónico que es el 322-2442 con extensión 320 por si gustan marcar también se los podemos ir preparando y ya en cuanto llegue nada más se paga y ya se les da servido para que se lo lleven a casa ¿sí? pues muchas gracias y nos despedimos un buen trago un buen trago de jugo verde ¿qué quiere este jugo verde? tiene nopal un poquito de apio perejil jugo de piña o de naranja totalmente saludable muchas gracias vámonos despedimos la transmisión de redes sociales y la transmisión de televisión también muchas gracias punto por punto le voy a invitar a que acuda a usted a decoraciones y acabados Tizoc en el crucero del mismo nombre esta prestigiada tienda morelense que le está esperando con ofertas especiales y mire si dice que se enteró en punto por punto de que ahí tienen lo que usted necesita para mejorar su oficina su casa en pisas en pisos en persianas en alfombras todo lo que necesite para decoración dígale que punto por punto le dijo que si pide su descuento 10% le va a dar decoraciones y acabados Tizoc al momento de mencionarle que se enteró en punto por punto esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti en apoyo a tu economía familiar el gobierno de Miliano Zapata te ofrece en el mes de noviembre 13% de descuento en el pago de tu predial 2020 y 50% en recargos de años anteriores además para jubilados pensionados y personas con discapacidad 50% de descuento en predial corriente y anticipado cuando tú nos apoyas el municipio crece te esperamos en las oficinas de la misión ahorras cumples y todos crecemos Emiliano Zapata un gobierno certificado por la gente administración 2019 2021 2021 2021 ¡Suscríbete! 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 En la zona sur no ha habido incremento al precio del kilogramo de la tortilla, informó Horacio Brito, representante de los industriales de la región sur del estado, quien dijo que están consensuando entre todos de cuánto y para cuándo podría darse el incremento, estimando que en febrero ya tendrán algo más concreto. La Fundación Más Porti México dará asesorías legales gratuitas en comunidades de Jojutla durante este año, asistiendo cada 15 días a las 19 localidades que conforman el municipio. El alcalde Juan Ángel Flores Bustamante llevó a cabo la inauguración de una zona de juegos infantiles en la colonia Panchimalco, gracias a una gestión que realizó con la cadena comercial Oxxo, que fue quien donó estos juegos para niños. En el municipio de Tlaquiltenango todavía no promueven el no uso de bolsas de plástico en tiendas y mercados. La Dirección de Protección Ambiental realizará una campaña de concientización en próximos días. Y afecta el carve de las cañas accidentadas, así lo dio a conocer el líder de la CNPR de la zona de abasto de Zacatepec, Pedro Campo Álvarez, quien invitó a los productores a denunciar con pruebas a quienes se han sorprendido realizando esta acción que genera pérdidas a los cañeros. En Cojutla, de las más de 5.000 unidades económicas que hay, solo pagan 1.800, es decir, más del 60% no están realizando su refrendo comercial, así lo confirmó Alejandra Ramírez Juárez, encargada de despacho de la Dirección de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento. Punto por punto. Ahora vamos a Coautla con Cristian Manso. Punto por punto. Este es el resumen semanal de las notas más importantes acontecidas en la región oriente durante esta semana. En Coautla, ante cientos de niños provenientes de diversas colonias del municipio, el ayuntamiento que encabeza Jesús Corona Damián, en coordinación con el DIF Municipal, llevaron a cabo la celebración del Día de Reyes en los patios del tren escénico. Presentó el Club Rotario Coautla Segundo Centenario el programa denominado Te Damos una mano, en donde se busca entregar manos protésicas a personas de seis años en adelante que hayan perdido alguna extremidad. Anunció Moisés Agosto Ulloa, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, que para este 2020 se realizarán obras por 50 millones de pesos provenientes del programa FAIS en los municipios de Tecala, Temitzco, Yecapixtla, Ayala y Coautla. Sergio Omar Libera, presidente de la Junta de Gobierno del IDFOM, destacó que a través de la unidad que se ha logrado entre los 36 alcaldes morelenses, se ha podido lograr un considerable aumento en el presupuesto para la realización de obra pública en los municipios de la entidad. Tras la conclusión de las festividades decembrinas, Jorge Luis Sanrubio, director de Salud de Coautla, exhortó a la población en general a evitar consumir productos milagro para bajar de peso, ya que su uso podría traer grandes afectaciones a la salud. En cambio, recomendó realizar al menos 30 minutos de actividades físicas diariamente y comer balanceadamente. Tras la prohibición del uso de bolsas de plástico en el municipio de Coautla, comerciantes de estos productos han presentado una disminución de sus ventas hasta un 80%, lo cual ha afectado severamente su economía. Así lo señaló Romelio Hernández, empresario del ramo. Punto por punto. Hay un asunto delicado que se está discutiendo en Coautla porque la policía municipal detuvo a dos presuntos secuestradores. Se dice que habían victimado a una persona en Estado de México, lo trajeron a una casa de seguridad a Coautla, pero supuestamente después por órdenes superiores se les pidió liderar, lo cual no aceptaron los policías. Pero vamos a escuchar un poco de esta entrevista cortesía de nuestra compañera periodista Rosy Linares. Punto por punto. Sí, sí, tengo para la integridad mía, la de mi familia, pero desgraciadamente eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta hacer. Sí, la familia muchas veces es la que apechuga nuestras decisiones, pero me tocó ser policía, mi pasión es ser policía, y si tuviera miedo no salió de aquí. ¿Algo más que quiere agregar, comentar? Nada, solamente que vamos a hacerlo con lo que se está haciendo también en lo legal, porque supongo que va a haber repercusiones, van a tomar también cartas en el asunto, dando su versión, valiéndose de sus cargos. Punto por punto. Un asunto realmente complicado y delicado de confirmarse, y tendrá la Fiscalía General del Estado que realizar las investigaciones, y pues conocer todos realmente qué fue lo que sucedió. Andrés, ya nos vamos, gracias como siempre, y nos vemos y nos leemos en donde. Todos los días en las redes de Punto por Punto, a cualquier hora, está la información más importante, arroba punto por punto TV en el Twitter, y con el mismo nombre en el Facebook. Por supuesto, visite nuestro canal de YouTube, nuestro portal punto por punto TV punto com. Gracias, pásenla muy bien, excelente inicio de semana. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre, en Morelos. Punto por punto. Punto por punto.